Bueno, pues la verdad que primero que estuve muy contento, salí bien del combate, sin ninguna cortadora, ninguna lesión, pues el resultado ya es lo secundario, sinceramente me veía como ganador, fui round and round, fui sumando ahí en las papeletas, eso no lo vieron los jueces, la verdad que ahora siento una frustración muy grande, ya lloré después de esto, lo acepto, soy hombre y también los hombres lloran como dicen, muy sufrido, la verdad que hace cuatro años en Toronto, volí la medalla y me lo propuse que estos juegos iba a traerme, pero esa me la quitaron.